Estamos comunicados con el jueño Semino, que es el obusman de la tercera edad de la Defensoría del Pueblo. El jueño Semino, ¿cómo te va? Quique Mayorenz, Camila García, yo soy Carlos Montero del Club Oeste, donde algunas veces nos habremos encontrados. ¿Cómo te va? Habremos disfrutado algún balón. Algún balón. Excelente arquero el jueño Semino. Bueno, tienen tamaño de arquero además. No, excelente arquero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando todavía había músculo, ahora hay un poco de cerebro. Y nos podíamos tirar al piso, esas cosas que se hacían. Exactamente, exactamente. Bueno, para terminar con los buenos recuerdos, recuerdo que cuando terminamos para el fútbol, después íbamos allá al bufete. Y todavía tocaba el pierno Sebastián Piana. Sí, 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 qué gran. El señor Sebastián Piana, que era un vecino del club. Qué gran. No, tenés que volver al club a saber qué lindo que está. Tenemos patio cervecero, tenemos un montón de cosas. El club este sigue creciendo. Y con todo respeto, soy el presidente del club este. Con los años. Mirá que yo no... No, muy lindo, muy lindo. Bueno, Eugenio, hablános, ya hoy recordamos nuestro pasado, nuestro común pasado. Ahora vamos a los duros. Ahora vamos a los papeles de los duros días. ¿Cómo ves esta propuesta que está haciendo el gobierno de cambiar el sistema de actualización de las jubilaciones? ¿Va a perjudicar o no va a perjudicar a los jubilados? Y si los perjudica, ¿en qué magnitud? Yo quiero ser preciso. Creo que se nos lleva a discutir permanentemente temas absolutamente periféricos. Y, por ejemplo, el tema de movilidad, si un tipo lo tenemos desnudo en la Antártida, como hoy está, discutimos y le ponemos una camiseta o dos. Tenemos tres millones de jubilados con una mínima de 7.000 pesos, 7.246, y que no cubren el 40% de su canasta elementabilísima. En nuestra última medición, con precios de abril, daba 15.137 pesos. Y tenemos 1.300.000, sobre todo discapacitados, que tienen pensiones no contributivas que están en 5.700 pesos, y que van atados a la evolución de la jubilación mínima. Por lo cual, me parece que la primera discusión es cómo llevar a línea de flotación a los que hoy no pueden comer. Porque después se nos van apareciendo ley de movilidad. La ley de movilidad, desde 2008, bueno, se solucionó en 2008, se empieza a poner en ejecución en 2009, dio buenos guarismos todos los años, a veces a algún punto sobre la inflación, y salvo en dos años, 2014, que el poder adquisitivo del jubilado perdió entre un 4 y un 5%, y en el 2016, que perdió entre un 10 y un 11%. Pero fueron años excepcionales. Es decir, el resto de los años en París Puebo estuvo algún puntito arriba, no como avisen algunos, recuperó el 20, el 24%, no. Porque ese 20% se termina dibujando por las veces que perdió. Pero no importa, en cualquier caso, esta patología argentina de reformar lo que funciona, por razones de caja en este evento en particular, en realidad nos está llevando a esas discusiones que son absolutamente banales, porque no resuelven el problema de fondo. Pero en el fondo, ¿cómo recomponer el haber del jubilado? ¿Cómo, discúlpame, cómo recomponer? El haber del jubilado. Correcto. Es decir que... Sí, 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 que puedan subsistir con el ingreso, ¿sí? Que ganen de la canasta para arriba. Claro. De los 15 para arriba. Entonces, si hay un consejo, una comisión, yo siempre me acuerdo de Perón cuando... Sí, que lo salgas en la comisión. Pero bueno, vamos a pensar en la buena fe y que se quiera hacer un cambio estructural. Para hacer el cambio estructural, que es un cambio que va a ser hacia el futuro, tenemos que poner en línea de frustraciones los que están en el presente. La edad. Discutir la edad, que fue una discusión de fines de los 80 muy habitual en Europa, a principios de nuestra venta, me tocó participar en este tipo. Tiene que ver en otro mercado laboral. Si tenemos un 35% de mano de obra en negro que no aporta nada al sistema, y con aumentar un mes, un año, cinco, la edad jubilatoria, lo que hacemos es ocluir en la misma proporción la entrada de los chicos, de los jóvenes a ese mercado laboral formal y los arrojamos al mercado negro. Claro. Y después decimos que estamos combatiendo la economía en negro. Entonces, se ha discutido o se ha anunciado o se ha planteado una reforma fiscal, supuestamente. Ahora, alguien habló de cómo se concatena esto con el financiamiento de la seguridad social, lo que verdaderamente, para poner en línea de explotación, estoy nombrado, hay que discutir. Porque hoy el impuesto que más aporta a la seguridad social es el IVA. Seguro. Y aporta el 14% mensual. Alguien discutió si las ventas que no aportan nada van a aportar a la seguridad social dentro de la república fiscal. Digo, porque para hablar hay que hablar de cómo resolvemos la financiación, no de la edad, de la movilidad, que nos hablamos sin lucas. Que fue la discusión de caja de años sobre la seguridad social y durante años y décadas se le fue afanando la guita al sistema. Y después de un día vino un iluminado allá a principios de los 90 y dijo, bueno, ahora no van a perder más, le damos negocio a los bancos. Y privatizó el sistema. Bueno, quiere decir, tenemos que salir de todas estas locuras. Y a su vez me parece que hay un gran déficit del campo popular, un enorme déficit, que es discutir no tener una reforma propia, la reforma que garantiza el financiamiento, la equidad y el buen ingreso de los jubilados, y oponerse a papeles que están escritos, que como siempre ocurre, se ponen el ejecutivo, lanza proyectos de máxima, que después va negociando, va recortando en el debate hasta que le den los números en el Congreso. Pero esto realmente no atiende a la solución de los problemas de fondo. Eugenio, tengo entendido, Enrique Mayones te habla. Exacto, enrique Mayones. Bien, amigo. El tema es cómo, que tengo entendido que estuviste reunido con alguna gente, te convocaron de alguna gente de la CGT para conversar y para informarse un poco. ¿Cómo viste a la gente y cuáles son los límites que no querrán pasar? Mira, te voy a poder comentar recién mañana, porque el Consejo Directivo me ha invitado para conversar, para exponer un poco la situación que estamos contando, mañana a las 11 de la mañana en las 2 pardes. Ajá. Bueno. Y ahí voy a tener más claro el panorama. Puede ser un intercambio de parecías, no sé, un amén. Eugenio, vos hacés una propuesta que a mí me parece interesante, que creo que habría que hacerlo en todos los temas, que es llevar un proyecto alternativo. Digo, uno no puede decir, no, no me gusta el 2%, me gusta el 4%, ¿no? Digo, porque en realidad, desde la reforma impositiva, la reforma laboral y la reforma previsional, desde el campo popular debería tener un proyecto concreto, o un debate concreto. Esta es una enorme oportunidad para ver el debate de cómo se hace sustentable todo el sistema previsional, ¿no? Exacto. Por eso hay que discutirlo en paquete. Vos fíjate que después las cosas se van, discutimos la parcialidad, se van cristalizando y quedan en el tiempo. La quita de 8 puntos que hizo Cavallo, que empezó a regir, de las contribuciones patronales, de, en el 94, empezó a regir en el 95, nunca más se recuperaron a nivel histórico, jamás. Y tampoco generó trabajo, que era el objetivo que había planteado. No, claro, que había que llegar a un dígito, la desocupación llegó a dos dígitos, una mentira absoluta. Lo que garantizaba era la utilidad de los patrones. Sí, sí, seguro. Pero, ¿qué pasa? Lo pongo como ejemplo, porque yo comento esto y nadie lo recuerda, ¿viste? Son esas cuestiones que se hicieron excepcionalmente para evitar la desocupación tal cual vos lo recordás. Y después quedaron, quedaron para la vida, ¿viste? Y en lo previsional, vos fijate, si a los muchachos que competían electoralmente en cualquier sector hace pocas semanas, vos le ponías la foto de Cavallo al lado y al rajado. Y sin embargo, la ley 24.41 y la 24.463, que rige nuestro sistema jubilatorio, son las de Cavallo. Y nadie la cambió, nadie se animó ni a ni a tocarla. Mira que pasaron gobiernos, parlamentos y demás. Nos seguimos jubilando con esas leyes. Eugenio, me parece muy interesante que mañana se haya convocado la CGT a debatir estos temas, por lo menos a que vos lleves tu propuesta, esta visión totalizadora que tenés en el programa y no aislado. Pero te voy a hacer una pregunta, si me hemos aprendido de un tema que parecería aislado, pero tiene que ver también con el sistema. ¿Cómo está siendo el manejo, este gobierno, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad? Que uno se ve que van vendiendo acciones, se van desprendiendo acciones. Digo, ¿esto es bueno o tiende a debilitar aún más el sistema previsional? Es malo, es incorrecto, es injusto, no tiene control. Y lamentablemente en estos mismos términos se manejó en los años anteriores con otras administraciones. Yo denuncié a la actual administración a fin del año pasado porque desvió 7.000 millones de pesos de su fondo, pero se siguen utilizando para programas y demás indiscriminadamente. Y me tocó denunciar en otra administración a interventores anteriores porque hacían lo mismo. Y hay que ir más, se viene haciendo lo mismo desde el 55. La plata de los jubilados se ha usado para cualquier cosa, cosa que no está mal y en realidad son impresiones para sostener al sistema. Pero es como decir, yo tengo un super hábil en mi sueldo, pero tengo a mis hijos muertos de hambre, ¿viste? Pero tengo vida en la caja, ¿viste? Y la respeto y veo cómo mantenerla. Entonces, hay fuertes contradicciones y realmente yo quiero no ser inocente, no ser ingenuo, pero salir de una disputa política banal. Digo, si alguien quiere discutir, tenemos que salir de este concepto nigeriano donde el diálogo son monólogos con interrupción. Muy bueno. No, está bien. Digo, yo no sé que a mí me preocupaba, el fondo de garantía es muy amplio, digo, se ha utilizado para distintos programas, se ha prestado al Estado, pero hay un aspecto particular que son las acciones, que en este momento está bajo discusión toda esta venta de acciones, la intermediación que aparece, la recupera y los valores de la venta de acciones. Digo, parece ahí que hay un, como voy a decir, sin ningún control y en forma muy discricional se está tirando algunos recursos que tuvo que recuperar el Estado cuando recuperó la CFJP, ¿no? Sí, sí, eran 10.000 millones de dólares, hoy hay casi 2 billones. No se fue importante. Claro, pero lo que vos ves en el fondo, lo que nos mandan cuando hay una rendición, es la autopsia, te mandan lo que gastaron. Claro, no te puedo parar. Seguramente los asientos contables estarán bien, ¿viste? Nadie es tan tonto para hacer mal los asientos contables. Ahora, se le han prestado a través de los años a tasas diferenciales a empresas que son multinacionales. Y General Motors. Claro, General Motors, Techín, se le ha prestado al 12% cuando la tasa bancaria era el 20%. Hoy se le dan créditos famélicos a los jubilados, a tasa del 20 y pico, de su propia guita. Es decir, al jubilado que no le pagan lo que le corresponde, lo llamo créditos famélicos porque el jubilado lo usa para pagar las expensas. No es una inversión que va a hacer. Sí, sí. Ni, por lo menos, gastarlo en algo placentero. Es decir, es para pagar deudas. Y su guita se la presta a los intereses la que no le pagan lo que le corresponde mensualmente, ¿no? Estamos hablando con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, el ombudsman de la tercera edad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta, esto es un poco toda la descripción macro, pero donde quiero que nos expliques o que nos sintetices, ¿cuál es la persona de carne y hueso que se acercan a decenas, porque yo he estado ahí, a la Defensoría que está a tu cargo, ¿cuál es la queja o cuál es el reclamo mayoritario que encontrás entre los que se acercan a tus oficinas? Sí, mira, en la Defensoría mayoritariamente atendemos 300 o 400 kilómetros por día, y lo más angustiante, lo que más preocupa no es nada de lo que estamos hablando, sino de los temas de salud. Está muy mal todo el sistema de obras sociales y PAMI respecto a los jubilados. Y el sistema, cuando hablo de obras sociales y del PAMI mismo, también quiero referir a que hay un sistema de salud absolutamente quebrado, porque tantos unos como otros, obras sociales y PAMI, más allá de los drenajes espurios, de las malas gestiones, lo que queramos, dependen del sistema público y privado que están en quiebra, salvo el muy caro, ¿no es cierto? Pero realmente es uno de los grandes problemas. A Carrillo a veces los funcionarios lo colgaron en el cuadro, pero nunca le recordaron para mantener un sistema sociosanitario que dé respuestas efectivas. Recordamos a Ramón Carrillo, el primer ministro de salud que hubo en la Argentina allá por los años 40 con Perón, ¿no? Sí, efectivamente, estuvo hasta el 54, que se tuvo que ir a un exilio en Brasil, donde murió en el total anonimato. Sí. Y tampoco recordamos a Arturo Ñatibia, de los 60. Coniglia. Exactamente, Coniglia, que quiso hacer lo que al día de hoy nadie habla y que debiera ser indispensable hacerlo, nacionalizar la fabricación de las monodrogas de los distintos medicamentos en Argentina. Al día de hoy no se logró. La ley de genérico del 2005 de Ginés quedó totalmente... Ginés González García, un gran ministro de salud que tuvimos. En toda su dimensión física... Es mi amigo. En el cuadro mío también, por eso... Un chervasino. Eugenio... Eugenio Camila García te saluda. Te voy a leer un titular del 25 de mayo del año 2000 de Clarín, que me hace acordar. Dice, a ver qué opinas, ¿no? Digo, ¿qué de todo esto está sucediendo? El plan que Machinéa le presentó a De La Rúa, titular de Clarín, ¿no? Contempla que en los salarios públicos más altos el aporte jubilatorio que le corresponde al Estado lo haga ahora el empleado. También la libre competencia entre obras sociales y prepagas desde el primero de enero y se recortaría el mínimo jubilatorio garantizado por el Estado y se eliminarán los organismos públicos. Ese es el titular de Clarín del año 2000, Dio. ¿No? ¿Me dio? No, no, pero lo simbolizaría y que los argentinos buscamos la misma piedra siempre para procesarnos, para caernos. Yo, en cuanto a contribuciones patronales, que antes las mencionaba, también merece un análisis que no es para hacer en un corto tiempo. Pero, en general, las contribuciones patronales nunca las pagan los patrones. Es decir, hay cortes a los propios sueldos de los trabajadores que encubiertamente se convierten en contribuciones patronales. Pero bueno, esto es parte de otro análisis que, en general, no se contempla. Es decir, es lo que nunca reducen o nunca quieren reducir quienes son los dueños de los medios de producción son sus fichas. Así que cualquier cosa que le cargas, se le termina trasladando, así no lo puede trasladar a otro lado. Eugenio, te vamos a volver a llamar en estos días para ver cómo se desarrollan estos temas porque me parece muy interesante y, además, con el nivel de conocimiento, los detalles que tienes vos, la visión que tienes totalizadora, nos parece muy interesante para el debate de esto que se debería venir. Te agradecemos mucho la comunicación. Los elogios vienen de tres amigos, así que no hay que tomarlos en cuenta. No, pero es así, no, no, no. No hay duda. Te esperamos por el club este. Un abrazo. AM 740 ¡Radio! 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 ¡Alta Radio!